... ...en el caso de la inmigración, es tratar de sacar taja a la política y cobrarse pieza política en el entendido, que debe ser el que tiene Soraya Rodríguez, de que una dimisión de un director general de la Guardia Civil le va a dar algunos votos al Partido Socialista en las elecciones europeas que hay dentro de 20 días. Pues creo que es un grave error. Y estoy seguro de que cuando Soraya Rodríguez esté en el gobierno, que aún seguro lo estará en el futuro, va a saber absolutamente cada... No, no, digo que el Partido Socialista volverá a gobernar y ha gobernado hace algunos años. Lo que digo es que Soraya Rodríguez, incluso siendo directora general, ella de la Guardia Civil o ministra del Interior, no se puede enterar de todo lo que ocurre y de cada mosca que pasa en un cuartel de la Guardia Civil. Eso es imposible, porque ella le afeaba al gobierno no haberse enterado de lo que había pasado ahí. Y ya, solo para terminar, diría que los ceses en la administración, y en este caso en el ejército, en la Guardia Civil, son muy graciosos en España. Porque el cese que significa que este señor deja de dirigir o de ordenar una unidad de la Guardia Civil, pero sigue con su sueldo, sigue a la espera de destino y sigue con su rango. Oye, ¿y por qué no es degradado? ¿Por qué no es degradado? Una degradación. Usted ya no es teniente coronel, yo he estado en el ejército, como supongo que los varones que estamos en la mesa, y se producía la degradación de mandos del ejército. Bueno, son funcionarios y eso también está casado. Yo creo que aquí te cesa, no dimites, y te quedas de brazos cruzados esperando qué destino te dan. Pues si usted ha cometido una falta, habrá que sancionarlo en consecuencia. Habría que cambiar las reglas del juego. No, no, seguro que se cambien.